¿Sabes qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo al empleo directo y en blanco. A los trabajadores, a todos, sean públicos o privados. Al Producto Bruto Regional. A todas las fábricas instaladas. Y a miles de familias que son el futuro de toda una provincia. Estamos defendiendo nuestra industria de ataques injustos. Del desconocimiento de muchos compatriotas. Y del centralismo que busca hacer chiquito lo que es grande, vital y necesario. Estamos defendiendo nuestros recursos naturales que son nuestro presente y nuestro futuro. Estamos defendiendo, unidos y sin diferencias, nuestra soberanía como provincia y nuestra soberanía como país. Trabajo Argentino. Corazón Fueguino. Gobierno de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur.